Hola, mi nombre es Federico. En este video vamos a discutir el concepto de energía potencial eléctrica y de potencial eléctrico, que son temas que consideramos que son importantes que ustedes manejen en este curso. Recuerden que este video es simplemente a título complementario y que no pretende reemplazar ninguno de los materiales que nosotros les proponemos que ustedes usen en el campus. Bueno, la energía potencial eléctrica es un tipo de energía potencial similar a los que ustedes ya conocen, a lo mejor como la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica. Se trata de la energía que tienen los sistemas por el simple hecho de estar en alguna región particular del espacio o por encontrarse en algún estado especial. Y es energía que almacenan los sistemas y que eventualmente uno puede utilizar para luego obtener algún trabajo útil o de provecho para nosotros. En particular en el caso de la energía potencial eléctrica, se trata de la energía que posee una carga simplemente por encontrarse en las inmediaciones de otra. Por ejemplo, esta carga que se encuentra en el punto B cercana a la región del espacio de esta otra carga. Entonces, por el solo hecho de estar aquí, ella posee una energía potencial cuyo valor o definición vamos a tratar de encontrar ahora con un par de ecuaciones. Por el hecho de estar aquí, como está sumergida en el campo generado por esta primera carga, nos damos cuenta que aparece una fuerza eléctrica. En este caso, como son dos cargas del mismo signo, va a ser una fuerza eléctrica de repulsión. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos mover la carga desde el punto A hasta el punto B, tendríamos que nosotros realizar un trabajo. Y está claro que eventualmente la energía potencial de la carga en el punto B va a ser mayor que la energía potencial de la carga en el punto A, por estar más cerca de una carga del mismo signo. El trabajo que haría la fuerza eléctrica para ir de A hasta B se puede representar como la integral entre A y B de la fuerza eléctrica integrada en esta distancia que separa a los puntos A y B que llamamos L. Y que integrada, resuelta esta integral, implica la diferencia de energía potencial entre el punto inicial y el punto final. Esto, repito, el trabajo que haría eventualmente la carga eléctrica para mover a esta carga de A a B. La variación de energía potencial entre A y B, como se trata de fuerzas conservativas, todas las que están involucradas acá, es la diferencia de energía entre el punto final y el punto inicial. La diferencia de energía que existe entre B y A. Por lo tanto, es lo mismo que el trabajo que realizaría la fuerza eléctrica con el signo cambiado. Vale decir que la diferencia de energía potencial que hay entre B y A es menos la integral del trabajo que realizaría la fuerza eléctrica entre A y B, que eventualmente sería el trabajo que haría una fuerza externa opuesta a esta fuerza repulsiva que empuje a la carga de A hasta B. Entonces, acá tenemos una manera de definir a la energía potencial en un punto, simplemente como la variación de energía potencial entre dos puntos del espacio. Si nosotros quisiéramos definir estrictamente y de manera absoluta la energía potencial en un punto en particular y no como la diferencia con otro punto, tendríamos que hacer este mismo análisis considerando algún punto donde la energía potencial fuese cero, con lo cual la diferencia sería directamente la energía potencial en valor absoluto en el segundo punto. Ese lugar donde la energía potencial eléctrica es cero puede ser infinitamente alejado de esta carga original, donde sabemos que el campo tiende a cero y la fuerza eléctrica tiende a cero, donde eventualmente no se siente la influencia de esta carga. Entonces, repitiendo el mismo razonamiento, ahora no para pretender saber el trabajo que haría la fuerza eléctrica entre A y B, sino el que haría la fuerza eléctrica entre infinito y B, es decir, el trabajo que habría que hacer para traer esta carga desde el infinito hasta el punto B, directamente nos va a dar como resultado la energía potencial en el punto B. Habiendo hecha esta diferencia, sabiendo que la energía potencial en el infinito es cero. Entonces, definimos, resumiendo un poco, la energía potencial en un punto como el trabajo que haría la fuerza eléctrica para traer esa carga desde el infinito hasta ese punto con el signo cambiado. Es decir, el trabajo que uno tiene que hacer con una fuerza externa para traerlo desde el infinito hasta ese punto en particular. Está claro que, como decíamos en esta en esta configuración de dos cargas del mismo signo, para acercarlas hay que hacer trabajo, es decir, que la energía potencial del sistema en este punto, vamos a repetir, como ya dijimos antes, es mayor que en este punto original. Esto, repito, simplemente porque son dos cargas del mismo signo. El razonamiento inverso se hace si son dos cargas del signo contrario. Y vamos a reforzar el concepto que el trabajo que hace una fuerza externa sobre el sistema, aumentando la energía potencial para mover esta carga desde aquí hasta aquí, es el trabajo que haría eventualmente la fuerza eléctrica con el signo cambiado. Y con todo este razonamiento podemos decir entonces que la energía potencial eléctrica depende de la magnitud de las cargas involucradas, porque por supuesto ese trabajo de la fuerza eléctrica es distinto de acuerdo a la magnitud de las fuerzas involucradas y también depende de la distancia, del juego de distancias que estemos considerando respecto de la carga original. Eventualmente esto puede expresarse de esta manera donde está expresado todo lo que acabo de decir. Bueno, vamos a hacer un análisis más gráfico de todo esto que estamos diciendo. Acá estamos representando un sistema donde hay líneas de campo que van de arriba hacia abajo, representadas en rojo, donde vemos que hay una carga positiva y que si esta carga positiva se desplazara de arriba hacia abajo, es decir, en la misma dirección de las líneas de campo, sería un movimiento espontáneo. La carga positiva tiende a moverse a raíz de la aparición de la fuerza eléctrica y entonces su energía potencial va a disminuir. En cambio, si esta carga positiva se moviese en contra de las líneas de campo, es decir, de abajo hacia arriba, es uno el que tiene que hacer el trabajo aumentando la energía potencial del sistema. Por el contrario, si la carga que consideramos en este mismo sistema es negativa, espontáneamente va a tender a moverse hacia arriba a raíz de la fuerza eléctrica, por lo que si nosotros la desplazamos hacia abajo, vamos a incrementar su energía potencial, al revés de que si la carga se mueve hacia arriba de manera espontánea debido a la fuerza eléctrica, con lo cual su energía potencial va a disminuir. Con todo esto en mente, entonces podemos decir que la energía potencial de un sistema es la energía necesaria para sostener cualquier configuración de cargas de una manera en particular y eso es lo que suele conocerse como energía interna de un sistema y se representa con la letra U. Teniendo todo esto en mente, vamos a definir una variable que nos va a resultar mucho más útil, que es la variable potencial eléctrico. Análogamente a cuando ustedes estudiaron energía potencial gravitatoria y también discutieron el concepto de potencial gravitatorio, el mismo razonamiento vamos a hacer acá. Entonces vamos a definir al potencial eléctrico como la variación o la variación, perdón, de potencial eléctrico como la variación de energía potencial dividida la carga que estamos considerando. El razonamiento es todo el mismo, es el trabajo dividido la carga, es todo el sistema de ecuaciones dividido la carga y entonces en vez de hallar una diferencia de energía potencial lo que vamos a hallar es una diferencia de potencial. La gran ventaja de esta variable potencial en vez de energía potencial es que nos independizamos de la carga en cuestión sobre la que estamos haciendo el trabajo y sólo consideramos las regiones del espacio involucradas, es decir, desaparece la carga y solamente consideramos la diferencia de potencial entre puntos del espacio alrededor de una carga generadora de campo eléctrico. Es decir, que ahora el potencial solamente depende de la carga original y ya no del sistema de cargas involucrado y simplemente para conocer la energía potencial de un sistema alcanza con multiplicar el potencial por la carga en cuestión. Es decir, es una variable mucho más útil para analizar los sistemas y que donde fácilmente, digamos, después puede hallarse los valores de energía potencial para distintas cargas en cuestión. La unidad en la cual se expresa es unidades de trabajo por carga o Joule por Coulomb, que tiene un nombre específico que llamamos Volt. Bueno, a modo de resumen vamos a decir entonces que si la fuerza entre las cargas es repulsiva, es decir, las cargas tienen el mismo signo, hay que hacer un trabajo externo para sobrepasar esa repulsión, con lo cual la energía interna del sistema es positiva. Por el contrario, si la fuerza entre las cargas es atractiva, porque las cargas tienen signo contrario, el trabajo hay que hacerlo para separar a las cargas, con lo cual el trabajo cambia de signo y es positivo. Y considerando entonces la ecuación de potencial eléctrico, nos vamos a dar cuenta rápidamente que si la carga es positiva, en el espacio alrededor de ella el potencial también va a ser positivo, y si la carga es negativa, el potencial va a ser negativo. Y análogamente, así como en el infinito, el campo eléctrico tiende a cero, la fuerza eléctrica por lo tanto tiende a cero, la energía potencial eléctrica tiende a cero, el potencial eléctrico también tiende a cero. Eso es lo que está esquematizado acá, tenemos una carga positiva, fuente de campo eléctrico, alejándonos de ella el potencial eléctrico disminuye y acercándonos aumenta. Al revés, si la carga es negativa, sumidero de líneas de campo, alejándonos de ella el potencial aumenta y acercándonos el potencial es cada vez menor. Esto mismo puede representarse con este tipo de esquemas en perspectiva, que son muy útiles, donde representamos el aumento de potencial en un tercer eje, digamos, con lo cual podemos decir que hay una suerte de montaña de potencial eléctrico centrada en una carga positiva. Por el contrario, alrededor de una carga negativa habría un valle de potencial. Y si tenemos un arreglo de cargas como este, donde tenemos una carga positiva y una carga negativa juntos, es un arreglo que se llama dipolo y vamos a discutir en otro momento, en este tipo de representación en perspectiva puede verse así, una montaña al lado de un valle. Son gráficas muy interesantes, permiten predecir de manera muy intuitiva lo que va a pasar. Decíamos, por ejemplo, que las cargas positivas espontáneamente tienden a disminuir su potencial, es decir, van a tender a rodar por las laderas de la montaña y sumergirse en los valles. Y por el contrario, las cargas negativas tienden a aumentar su potencial espontáneamente, tienden a emerger de los valles y a trepar las laderas de estas montañas de potencial. Como caso curioso, como para reflexionar un poco, podemos pensar que, por ejemplo, en el centro de estas dos cargas, donde el potencial eléctrico es más intenso, perdón, donde el campo eléctrico es bien intenso, el potencial se hace cero, por ejemplo, ¿no? Pasa de positivo a negativo, quiere decir que en algún punto acá en el medio es cero, aun cuando el campo es muy intenso. Podemos definir una variable que es de interés para ciertos análisis, que son las superficies equipotenciales, es decir, zonas del espacio donde el potencial no varía. Estas zonas del espacio siempre son perpendiculares a las líneas de campo y son líneas o superficies que para transcurrirlas o recorrerlas no hay que hacer trabajo, justamente porque no hay variación de potencial en ellas. Por ejemplo, esta línea azul dice acá que tiene un potencial de 30 volts, entonces eventualmente una carga que se desplace a lo largo de esta línea no realiza trabajo porque no cambia su potencial. Como decíamos antes, por convención una carga positiva va a ir de lugares de mayor potencial a lugares de menor potencial, es decir, alejándose de las cargas positivas o acercándose a las cargas negativas, al revés que las cargas negativas que van a ir de lugares de menor potencial a lugares de mayor potencial, acercándose a las cargas positivas, alejándose de las cargas del mismo signo o negativas. Eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo vídeo.